El libro de José Ángel González Sáenz, Esta vida pequeña, arte de la fuga. Ante todo, yo tengo que decir que estoy muy contento de tener la satisfacción, la alegría de estar presentando a José Ángel en esta librería, porque es la primera vez que está en esta librería y creo que es la primera vez, no sé si es la realidad de estar por aquí por Santander, en cualquier caso, seguro que no, pero bueno, en cualquier caso que estés aquí, que estés presentando este libro, sé de buena tinta que la mayoría de los, antes de las presentaciones, como esto ha sido un poco en cuestión de tiempo, es un poco extraña, la mayoría de los que están aquí son lectores, lectores que han leído y que han releído el libro y me consta que hay algún otro lector que no ha podido venir y que se ha quedado mal de venir. Hay un comentario general de que después de ciertas experiencias que hemos vivido, en maravilla a pandemias y estas cosas, este libro ha servido de mucho y ha interesado a mucha gente y ha hecho pensar, que yo creo que es una de las cosas importantes que puede hacer la buena literatura, ha hecho pensar a mucha gente. Como vamos un poquito más de tiempo, de la larga bibliografía de González Sáenz, larga de profundidad, quizá no tanto de muchos nombres, pero sí de obras que realmente merece la pena leer y en esto también creo que hay seguidores, los seguidores de la obra de José Ángel saben, le siguen, saben que hay un tipo de prosa, hay un tipo de literatura, hay una forma de hacer y de entender la literatura que solo se puede encontrar en sus libros. Siempre tengo unas críticas excelentes de gente importante, simplemente voy a recordar que aquel premio Herralde de novela, por un mundo desesperado, novelas que realmente impactaron como Ojos que no ven, aparte de obras y libros de cuentos, podríamos hablar de, por ejemplo, la labor de traducción, sobre la que he escrito tantas cosas interesantes, de la labor de divulgación cultural a través de la revista Tipiélago, en fin, estamos ante, yo insisto, un grande y tener la suerte de estar aquí con él hoy me parece un lujo. Bueno, voy a hablar un poquito, tengo un par de ideas sobre este libro y luego, si te parece, te voy a hacer una serie de preguntas, como si fuera un cuestionario. Bueno, en principio, ya lo he dicho antes, hay un estilo, hay una manera de decir y una manera de escribir, un estilo circunstanciado, pero no de aparato externo, sino de conceptos, de reflexiones, de giros, de vuelos, es un estilo que envuelve, que desentraña y que justifica lo que se va narrando y que va siguiendo la orientación que el autor decide. Y, de alguna manera, los lectores no tienen escapatoria, pueden huir o pueden adentrarse. En este caso, pueden, además, jugar este juego interesante de adentrarse en un libro que invita a la huida. Así que, de entrada, esa forma de decir que define a un escritor. Yo le envié una carta, cuando tuviera su tele del libro, y, sobre todo, de conseguir su correo, y en esa carta te decía, y me apetece decirla, yo te felicitaba, ya iba al libro por la cuarta edición, ahora ya veo que va por la sexta, y que era un libro para celebrar por el asunto, sobre el que reflexiona, por el libro en sí, y por el contento y satisfacción que a mí me procuró su lectura. Porque hay aquí una gran inteligencia, que es la que se necesita para contemplar lo obvio, lo que se nos sale al paso, autores, ideas, reencuentros con autores como Claudio Rodríguez, como Machado, tan queridos para el autor y tan queridos para mí, en fin. Y, al final, yo le decía que no solamente me había parecido la suya una misión poética de la realidad, que esto se ha dicho mucho, sino que le felicitaba, porque nos recomendaba a todos, a todos los lectores, la vida, la vida buena, y, sobre todo, la alegría. Entonces, que una reflexión profunda acabe invitándonos a celebrar la vida y la alegría, me parece que es uno de los méritos mayores de este libro. Bueno, este libro es un arte, y, por lo tanto, las artes lo que hacen, como un arte retórica, un arte amatoria, lo que nos intentan es enseñarnos algo. Entonces, yo lo que he hecho ha sido ir buscando elementos de ese arte, pero lo que tú invitas es este arte de la fuga. Y, bueno, ¿cómo se organiza este arte? ¿Y qué nos capacitaría a nosotros, que somos los aprendices, para dominar este arte que tú nos tardas de enseñar? En principio, un fragmento, tú dices, ¿qué nos daríamos de verdad por levantarnos una mañana y, al abrir, como siempre, la persiana, sentir de pronto las venas, que ya hemos hecho por fin, el acopio de coraje y alegría necesario, para mandarlo todo definitivamente a hacer puñetas y poder decir al fin adiós, bye, bye, de aquí no pasa, y ahí os quedáis porque me voy, me abro, ni me largo, me las pido al hueco de nada. Me voy, no sé a dónde, pero sí de dónde y de qué. ¿De qué sitios, de qué sombría, de esa zona ante la vida y de qué disgusto conmigo mismo? Pues esto es un poco a lo que nos indica, librarnos de este disgusto de nosotros mismos. Bueno, antes de empezar con las preguntas, lo primero que se me ocurre preguntar de la curiosidad que tengo es ¿cómo se escribe un libro como este, que parece hecho de un conjunto de apuntes, de experiencias, de una serie como larga, que es como si hubieras recogido tú finalmente? Bien, bueno, has dicho tantas cosas y tantas cosas interesantes que voy a ver si me acuerdo de las preguntas de última parte. Lo primero es, nada, utilizar medio minuto para agradecer lo mucho que hay que agradecer por poder estar aquí esta tarde con ustedes. En primer lugar, pues gracias a la introducción de Juan José Prior, que conozco ahora, pero he leído también y conozco su habilidad y su capacidad poética. Para mí ha sido una alegría de hacer lo que hice en mí con el correo electrónico, poder leer tu libro sobre los árboles y sobre tantas otras, sobre un sentimiento desarrollado a partir de los árboles que me pareció muy interesante. Después, agradecer, por supuesto, a Paz Gil, me ha maravillado entrar en esta librería y me he rodeado de tan buen gusto de tantos libros antes de verles a ustedes. Y agradecer también a mi buen amigo y admirado ensayista, que esto luego me lo afiará, que es Martín Alonso y a Yolanda también, que tanto han contribuido, junto con José y con Gil Paz, con Paz Gil, a organizar este acto. Que no ha sido fácil, porque ha habido que huir ciertas cosas. Bueno, dicho esto, y es un agradecimiento que lo digo con... un agradecimiento por todo, porque cuando uno entra en un espacio como este, no sé, parece que se me ensancha un poco el alma. Y se me ensancha el alma habituada en una librería como esta, aún habiendo, después de desayunar, habiendo estado en el Santa Santorum del Escorial, esta mañana, después de desayunar, viendo unas joyas en la sala de estudiosos, viendo unas joyas tan extraordinarias de nuestra comunidad, como los fascines de Alfonso X el Sabio, el libro del ajedrez, pasando una tras otra las miniaturas, que es una maravilla. Con esto, ¿qué les voy a decir? Que estoy en uno de esos días alegres de verdad. No he dormido mucho, pero tengo una alegría muy grande, que ha empezado con las cosas que le alegran aún. Primero, estando en comunión con algunos de los momentos importantes de la historia de nuestra cultura. Eso que, para muchos de nuestros compatriotas, pues es una cosa que hay que olvidar y que no hay que enseñar ni siquiera. Entonces, bueno, haber salido esta mañana del Santa Santorum del Escorial, con el director de la biblioteca, haber recorrido esas salas, y luego acabar el día aquí, pues me parece una cosa extraordinaria. Entre medias, pues ha estado un paseo por Sabudio, que es magnífico, y poco a poco la llegada del 13 a Santander, que me parece realmente maravillosa. Así que, bueno, y luego encima encontrarme con estos amigos, yo creo que son esos días absolutamente redondos, que espero no estropear, desfavorándoles mucho a ustedes. Yo creo que todo escritor, cuando hace escritor, y me toca hacerlo un poquitito, espero no mucho, desfraga, y tiene que desfraga. Es decir, nosotros, en el momento en que actuamos un poco así, en público, de alguna forma somos un poco impostores de nosotros mismos. Es decir, que quien escribe no es exactamente la persona que luego va necesariamente divulgando lo que ha hecho. Quien escribe es otra cosa. Son esos largos momentos de recogimiento y de trabajo de orfebre, parecido al de las miniaturas de las personas que en su día ilustraron los códices que he visto esta mañana. Entonces, esa labor, la conocéis bien, es una labor muy callada, que la mayor parte de las veces, por lo menos en mi caso, no me lleva a nada. Es decir, que yo he publicado poco porque no estoy muy contento con las cosas que hago. Y muchas veces esa falta, se puede decir mejor, esa gran exigencia que tengo, pero muchas veces no es tal gran exigente, sino que es pereza por corregir, porque cuando uno tiene un montón de páginas, pues luego hay que entrar a corregirlas y a montarlas y a dejarlas en la mitad. Eso es un trabajo. La mayor parte de las veces, por pereza, por tal, porque no creo haber llegado a nada que valga la pena molestar durante mucho tiempo a los demás, la mayor parte de las veces, pues eso no sale de mi ordenador o de mis cuadernos. Y ya digo que en parte es por exigencia, pero en parte también es por pereza, porque muchas veces la escritura pues no te lleva más que a haber escrito, a tener una relación contigo mismo o una relación con el mundo que dices, pues bueno, esto no sé qué puede aportar a lo mismo. En este caso es una de las pocas veces que he estado muy seguro de lo que había hecho. Muy seguro, una persona completamente insegura con su libro. Tan seguro que el libro no lo leyó nadie, ni mi mujer, ni mis íntimos amigos, ni las personas a las que a veces le doy el manuscrito, antes de la editora y de la editora trasfero inmediatamente al libro. ¿Y por qué estaba seguro? Pues no lo sé, porque llevaba muchos años trabajando. Lo he contado algunas veces y si me lo habéis oído os pido disculpas. El libro empezó hace siete, más o menos que lleva, pues ocho años. La búsqueda de este tipo de próstata y de este tipo de imbricación o había que buscar mejor la palabra entre reflexión y literatura. Es decir, buscaba algo que en esencia es literatura, después podemos pasar a ver por qué digo que en esencia es literatura, pero que fuese buscando un tipo de meditación o incluso, si no veáis en esto pero anterior, un tipo de saber. Es decir, bueno, una persona que ha llegado pues ya a mi edad y me he equivocado muchas veces en la vida y he metido la nariz en muchos sitios y he conseguido sacarla, bueno, sangrándonos demasiado. Entonces, bueno, creo que a lo mejor puedo reflexionar a partir de esas excisiones no resueltas, de esos arrepentimientos de muchas cosas, de esas meteduras de pata, puedo reflexionar en este momento histórico con cierto, iba a decir desparpajo, pero no es ningún desparpajo porque la prosa está muy trabajada. Bien, entonces, el libro ha tenido un momento inicial, un intento inicial que es cuando todavía vivía en Trieste empecé a buscar esta prosa y después de tres años de trabajo, no sé si llegaría a las 300 o 400 o más, probablemente más de 400 páginas, me di cuenta que aquello no, un concepto que para mí es importante, no fluía lo suficiente hacia algún sitio que me pudiera interesar de verdad. Es decir, que aquello era, me di cuenta que era un ejercicio y aquel libro se tenía que llamar, no sé si alguna vez lo terminaré, último año en Trieste porque yo quería ya volverme a mi pueblo, a Soria y entonces me hago la trampa, me pongo aquí como título último año en Trieste y tengo que cumplir si lo publico. No fue un año, fueron tres y aquello, y aquello, bueno, creo que tiene algunos defectos, pero el ejercicio había sido un ejercicio bueno y entonces al volver a Soria y estar instalado ya allí digo, voy a volverlo a empezar. En principio con una idea de que el espacio fuera más bien aquel, ese espacio sin consigo terminar y reescribir bien saldrán el segundo volumen y entonces allí a partir de un determinado momento vi con el hilo de fluencia que hay varios una trenza de fluencia a lo mejor más que un hilo pero uno de ellos era esa búsqueda de realidad o sea ese huir a la realidad otro era la concepción musical de la fuga de la fuga como tema conjugado y de la fuga como conjunto de temas y variaciones que se van más o menos repitiendo contrastando y demás entonces vi con la estructura y vi con el tema fundamental que es también la huida y con esa fluencia de búsqueda de cosa de búsqueda de realidad y tratar de pensar esa búsqueda conjugándola de varias formas es decir la respuesta era ha sido un proceso de unos siete años de escritura con un proceso inicial de ejercicio que no con el que no me encontré a gusto y luego pues un segundo intento y a partir de un determinado momento dijo sí ahora creo que sí en la en la corrección pues claro pues me pilló la pandemia hizo que algunas de las primeras páginas pues y en la pandemia claro me pregunté bueno en este momento histórico que esto a lo mejor va a salir esto tiene sentido o no tiene sentido me contesté a mí mismo dándome un poco de alegría y dije no hombre claro tiene más sentido que ahora es ese arranque que parece que como algún periodista ha dicho como si estuviese escrito en la pandemia no es anterior y en la pandemia me pregunté si valía la pena o no y la respuesta en este caso fue positiva bueno no sé si a mí una cosa que me me gustaría preguntarte y es que yo me acordaba leyendo este libro me acordaba del protagonista de Un mundo desesperado que estamos hablando de un libro del 90 como me parece o fue en este caso mucho antes del año unos años antes que era el 2000 han pasado unos cuantos años y y a mí me da la sensación que el mundo que ahí se describía y que hacía este personaje sentirse tan enredado tan incómodo no solo no ha ido mejor sino que sigue siendo como menos lo mismo sino más de irritante y de molesto sin embargo a mí me da la sensación de que la actitud de este narrador de ahora ha cambiado bastante y lo que te quería preguntar es por ejemplo la relación con esos episodios por ejemplo bruscos de interrupción ese episodio en el que estás ahí junto al río y de repente llegan los de chumda chumda y te interrumpe pero ahí en lugar de taparte los oídos tú dices que pones el consejo para intentar entender entonces a mí me da la sensación de que esos años que van de un libro a otro son años que tú has madurado has aprendido has reflexionado y esa irritación ahora se ha convertido en una especie y de sabiduría de aprender a negociar con nosotros el que ha aprendido es J.A. que es el que firma los libros yo cada día uno piensa no ha aprendido nada en la vida vuelvo a tropezar las mismas cosas me vuelvo a ensalar por las mismas cosas una vez ahora nos acabamos de ver Yolanda Martín y yo inmediatamente hemos desputricado contra dos o tres cosas el que ha aprendido es J.A. es verdad es decir él que era como yo tenía ataques de ira de joven y los tenía mucho más ahora los he moderado pero de vez en cuando me sale mi principal defecto capital siempre ha sido la isla es decir que de repente me enfado mucho entonces bueno J.A. ha aprendido mucho y entonces del narrador que era una especie de desesperado que quiso ser una especie de nihilista psicológico en los términos de Nietzsche esa persona que no está a gusto con las cosas que hay pero tampoco con lo que ha sido él con toda su psicología entonces ese ese narrador que se balameteaba entre lo patético y lo ridículo muchas veces y que bueno espero que que el lector haya visto que también es un libro humorístico como lo dijo creo que en un artículo entonces por cuanto ese narrador es posible que si ha aprendido y en cualquier caso pues también ha envejecido su hijo conmigo y algunas cosas y algunas cosas se aprenden escribiendo y aquí voy a responderte a una de las cosas que decías que ahora no me acuerdo como lo has formulado vamos a ver el lenguaje es lo más maravilloso que tenemos los hombres los hombres como humanidad es un instrumento pero a lo mejor fundamentalmente sobre todo para los que nos dedicamos a leer y escribir es también en términos de Gadamer yo a veces soy un poco pedante citando espero que me perdonéis Gadamer decía que una palabra dice es un instrumento pero sobre todo nos pone en un camino esto es lo que me interesa es decir sabéis los que escribís que cuando uno empieza y pone una palabra esa palabra ya te sitúa en un camino que puede tener muchas que tiene muchas bifurcaciones pero ya no todas y que cuando ya has puesto dos palabras ya tiene menos bifurcaciones y cuando tiene tres ya tiene muchas menos entonces hay que saber escuchar eso y poner ese camino que abren las palabras al escribir en contacto fundamental con la experiencia que tú has hecho de ti ahí es donde se pueden existen los buenos panes literarios si somos capaces es decir en el camino que te abren las palabras entonces el lenguaje es una apertura continua de camino y en ser capaz de en ese camino que te abren poner en ese asador digamos todo el pan de una experiencia temporal pues esto esto es muy importante por eso cuando algunas personas dicen fulano lo han dicho también de mí es un maestro del lenguaje y eso me pone a temblar y me llena de vergüenza porque claro es decir si uno fuera realmente un maestro del lenguaje entonces saldría las cosas así hay personas que le sale todo enseguida pero es oír un tono oír una palabra ponerte a pensar y pam darle que te pego a ese camino entonces saber seguir ese camino y no desviarte porque tú puedes ir por muchos sitios pero no tienes que desviarte tú tienes que elegir cada vez pero sin desviarte bueno eso eso es importante lo que macho un poco esta vez a ver si lo sé por una de las de un médico de de Riquel que es uno de los de los grandes de nuestra época de Paul Riquel y a quien tuve el placer de seguir en Nápoles en un curso y sobre todo al mirar como las personas más sabias son también las más sencillas porque Riquel es un de los grandes sabios del siglo del siglo anterior y de una de las personas más humildes que he conocido entonces él decía él decía una cosa tantas cosas interesantes pero a este respecto decía que claro dice toda toda narración o todo relato se hace significativo esto es lo que vamos buscando no sea una pura charada o una pura diversión o unos juegos de efecto que sé que van a sorprender al lector y demás eso se hace con oficio pero toda narración o todo relato se hace significativo si es capaz de él no dice esto pero me gusta esta palabra de incorporar experiencia temporal es decir por eso es verdad que algunos genios como Ricardo Rodríguez que nos gusta esa experiencia temporal por algunas experiencias personales suyas terribles algún poeta como Rambó o Ricardo Rodríguez a los 18 años ya son capaces de crear una obra absolutamente genial que es el don de la piedad que Claudio Rodríguez no escribió a los 18 o 19 años pero había sabido conectar cosas que dices ¿cómo es posible esto a los 18 años? bueno ese hombre a los 18 años tenía una experiencia terrible de vida que le hizo de joven crear esa vara magnífica pero normalmente las personas normales y corrientes eso nos pasa con la edad es decir con la edad pues bueno has podido reflexionar has visto las cosas desde varios puntos de vista y entonces ahí esa incorporación de experimentación temporal yo creo que puede hacer que los relatos sean significativos yo tengo aquí en lo que decía yo antes del arte de las cosas que tú propones o que enseñas en varios términos que yo he ido separando que están en el libro porque es verdad que si debería ser más activo yo tengo mira tengo aquí arte de ajustar arte de jugarse arte de asombrarse arte de hablar con verdad arte de atender sobre algunos de los términos como que no quiere la cosa con este libro hace primero una reflexión sobre lo que es la poesía así como repasando sobre los límites de lo que es lo poético y lo que no una reflexión sobre el lenguaje sobre lo que debe ser el lenguaje como se acerca a las cosas pero hay un pasaje antes de hablar del lenguaje tengo yo que esto del arte del asombro porque hay un momento en que tú describes esa experiencia fenomenológica del niño que describe el mundo porque son unos pasajes a mí personalmente me ha gustado mucho es una experiencia preverbal todavía el lenguaje no existe quizás por eso sea tan interesante dices de repente se pone a llover que tendría más de dos años año y algo y a gatas o tambaleándome quizás haya un paso más firme dejo la hierba a la que estaba jugando y entro a muerecerme en la vieja leñera en la vieja leñera empiezan a ocurrir cosas empiezas a dar sensaciones y de repente dices lo que estaba pasando de pronto en ese momento que sin duda es un momento apólico es un momento filosófico es el momento de la recreación dices estaba creando el mundo y crear el mundo era crearme y crearme yo perdón no era distinto entonces eso es lo que lo que tú llamas luego el asombro de la obra va creciendo el mundo va creándose mientras somos capaces de mirarlo con asombro y de creciendo de creándose en la medida que perdemos esa capacidad de la mirada es posible volver a esa infancia a esa mirada inicial esa mirada directa a las cosas hasta donde podríamos llegar con eso bueno yo creo que formular la pregunta habría que dejarlo ahí hay preguntas que creo que solo hay que formularlas entonces yo pongo un punto que quede esa pregunta flotando pero sí que es verdad que aprender a mirar las cosas más obvias es la gran dificultad es otra dos cosas que se miran porque lo que tenemos más cerca lo que aparentemente es trivial resulta lo más valioso y al mismo tiempo lo que más nos gusta claro vamos lo has dicho muy bien y yo ahora solo puedo estropear la pregunta como el texto efectivamente estoy de acuerdo es probablemente la página de la que más contento estoy de todas las escrituras y además esa página está escrita en un trance un trance hay que decir que después de muchas horas de trabajo de repente te sale una página porque estás en plena comunión con ese bloque con la meditación sobre el tiempo con las palabras y a veces se da uno cuenta esto es y lo has hecho muy bien en comparar ese momento con lo que es la esencia de la de la del momento poético del momento de producción del momento de creación con con el lenguaje y efectivamente eso sería nuestro nuestro gran consuelo o es a lo mejor hay que poner un presente así a lo mejor es nuestro gran consuelo es decir por lo menos viéndolo como en términos de reto o de desafío es decir que ante cada momento pero ante cada momento no solo los hermosos incluso los delicados o los ayudos ante cada momento nosotros podemos estar presentes ante algo que se nos pone de manifiesto que se nos hace presente y podemos segundo momento de la operación reconocer los términos en que se producen esos reconocimientos o la posibilidad de ese reconocimiento yo creo que es la gran posibilidad yo estoy en este momento un poco distraído porque tengo que hablar pero estoy en este momento me quedo con algunas cosas que luego para mí a lo mejor son más importantes algunas miradas y en cada momento hay algo que se pone ahí de manifiesto que puede pasarnos inobservado si estamos pendientes de otra cosa pendientes del siguiente momento pendientes de lo que voy a hacer esta noche pendientes de de la rabia que tenemos porque tenemos un problema burocrático porque nos duele la temunitis lo que sea puedo desaprovechar y de hecho desaprovechamos continuamente los momentos de la vida eso es nuestra vida un desaprovechar continuamente entonces esa palabra me interesa mucho como he visto el provecho el sacar provecho de las cosas el que nos aproveche como se decía antes en la comida cuando decimos buen apetite cuando tenemos esa expresión tan magnífica que aproveche el que nos aproveche la comida bueno que nos aproveche en los momentos del día a ver como consigo aprovechar esto y no estar nervioso ni haidado ni preocupado sino esas cosas muchas veces cuando volvemos a casa o nos quedamos así los que dormimos poco y entonces no he aprovechado lo suficiente estar con la persona con la que he estado no he aprovechado lo suficiente la luz de por la tarde las luces eso espero que es el segundo volumen si lo acabo se vea las luces del día este vivir nuestro con las luces artificiales continuas este vivir nuestro voy a hacer un paréntesis perdón me gusta mucho hacer paréntesis y antes conseguía volver antes del paréntesis ahora ya no acabo de trabajar todo el mes pasado queriendo hacer un homenaje a un amigo de la época veneciana que es un escritor que en los años 80 era la gran promesa de la literatura italiana luego ha tenido un momento grande de silencio y entonces como murió ahora la pandemia después de 16 años 15 16 años de Alzheimer que para cualquier persona es una gran desgracia y viéndolo en un escritor como le iban fallando las palabras fue una tragedia para él y para los que le queríamos entonces he querido hacerle un pequeño homenaje rescatando un relato un pequeño relato maravilloso del año 88 traducirlo y hacer un ensayo sobre su obra que saldrá en en otoño probablemente en una editorial pequeñita muy lujosa de Barcelona que se llama Pasos Contados no sé si por ahí te llega muy exquisita de una persona que tiene dinero y en lugar de gastárselo en otras cosas pues hace una colección exquisita entonces he querido hacerle este homenaje entonces me he dedicado estos meses a él y habíamos hablado muchas cosas no sale en el libro pero tendré que citarlo porque algunas de las reflexiones las habíamos mantenido conjuntamente él tiene una página todavía no no está traducida en español en que en los años 90 empieza a reflexionar en términos que a mí me interesan mucho él dice por ejemplo dice cuántas horas y en los 90 imaginaros cuántas horas pasamos ya mirando luces directas no por eso venían no las luces del día la luz del amanecer la luz de un sitio marítimo la luz de la meseta las luces de los sitios altos las luces del día o sea ver eso es un espectáculo absolutamente grandioso porque cada momento de cada día tiene una distinta cada casa tiene una luz distinta en cada rincón entonces decía cuánto tiempo multiplicado por hoy estamos de frente a una luz directa pasamos nuestras horas de trabajo nuestras horas de descanso nuestras horas de diversión frente a una luz directa hoy día para muchas personas son todas las horas del día se empiezan despertando con el esto es una página del próximo volumen se empiezan despertando con el despertador con el móvil ya estamos ante una luz directa luego vamos trabajando parte de los trabajos ya son frente a una luz directa seis o ocho horas al día volvemos a casa y entendemos la televisión y otra vez frente a una luz directa y así casi todas las horas de nuestro día esto es un cambio antropológico de una envergadura que no sabemos no sé lo que puede llegar a producir y desde la desde la infancia yo tengo un hijo que va a cumplir 14 años que es el único de su clase que no tiene pero ya el año que viene pues no le puedo hacer desgraciado o hacer entonces claro cuando ves cuando nos ves jugando y la mayor parte de las veces que veo jugando a los amigos de mi hijo están con una pantalla ya en un sitio con unos alrededores estupendos con el campo están allí y luego en la escuela pues cada vez muchos profesores se olvidan de que existe el libro y entonces les dice que busquen en internet ¿cómo que busquen en internet? eso no hay que decir no lo que hay que decir es que hay libros los ha habido son el centro de nuestra civilización ¿no? y no son luces directas necesitan otras luces exteriores ¿no? ese juego de las luces me parece maravilloso y esa dicotomía entre la luz directa y las horas que pasamos entre luces directas con lo que daña a la vista y creo que muchas cosas más y las luces exteriores a las que se producen nuestros actos o nuestros trabajos ese contraste me parece muy interesante y no sé a qué ha venido no pero por lo que dices todo esto me viene muy bien para recordar que igual que hablas de la luz en este libro por ejemplo hablas del silencio un arco de silencio también aparece en este libro y dices tú el silencio provee el silencio aprovecha incluso preguntas ¿no has visto todo lo que puede llegar a cumplir el silencio cuando apagas de repente tus aparatos o te desconectas de tus dispositivos y te pones a escuchar o no te pones a nada y añades luego dejarte ver y respirar oír y respirar estar y respirar dejarte ir sacando las cosas poco a poco en este en este arte del silencio que tú que tú planteas a mí también me gustaría volver a al lenguaje porque hay una reflexión muy profunda sobre el lenguaje pero quizá yo creo que uno de los grandes méritos de este libro tuyo es que estando como estamos en esta profundidad de reflexión tú al mismo tiempo siempre vuelves a rescatarnos a sacarnos a la superficie hay un momento que planteas la importancia que yo te quería preguntar ¿por qué es tan importante hablar bien? usar bien el lenguaje ¿por qué es tan perjudicial hablar mal? tú hablas de un uso del lenguaje que ensombrece hablando de la luz y un uso del lenguaje que ilumina pero lo que yo te quería decir aparte de preguntarte por estos dos tipos de lenguaje y la importancia que tienes es como a mí me asombra que después de llegado ese momento de revelación política que tú dices a continuación añades y es donde me ganas por completo añades aquello de a lo mejor habría que empezar por huir de las mayúsculas por bajar del burro a las palabras por ponerlas a ras de suelo a ras de cosa a mí este a ras de cosa me parece que una de las ideas nada de cuando estamos hablando de la experiencia política no hablamos de un lenguaje religioso sino de un lenguaje a ras de cosa ¿por qué es tan importante? ¿por qué sería tan bueno hablar a ras de cosa? bueno vamos a ver aquí entramos solo te estoy preguntando por tu mismo no, no parece que es para que porque tú mismo estás bueno las mejores cosas se dicen ahí yo siempre le remito a ustedes al libro que J.A. lo dice lo dice mejor que yo pero bueno vamos a hablar un poquito sobre el lenguaje por las cosas que no vamos a ver estamos en lo crucial y en este mundo nuestro en que por una parte hay una degradación de los modos de los modos de hablar de las de una pérdida no solo de vocabulario sino de capacidad de utilizar la sintaxis yo tengo plena conciencia de que yo hablo mal sobre todo cuando me comparo pues con mis padres y con mis abuelos y con lo que yo creo haber oído en la infancia tengo la impresión de que yo fui muy rico escuchando en la época en que yo pude escuchar a las personas siempre me ha gustado mucho acercarme vamos lo he hecho por vicio acercarme cuando hay personas mayores en un banco sentarme en la parte de atrás del banco en Soria había unos bancos que tenían parte de atrás y parte de adelante ahora ya los bancos los hacen solos incluso de una pieza a una persona siempre me ha gustado escuchar las personas mayores incluso tomar notas tengo montones de cuadernos de cosas oídas que luego yo anoto cosas pero luego ya no las leo esa riqueza del lenguaje que cada sitio es común y tiene sus aportaciones en Santander o en Soria o en Sevilla son sitios donde se ha hablado extraordinariamente en muchas partes de España no digo ya yo recuerdo la primera vez sobre todo dos veces que fui a Estados Unidos y simplemente el taxista que me cogió lo cuento muchas veces porque también fue el taxista colombiano que me cogió en el aeropuerto y me llevó al hotel que era un tipo que estaba todo el rato hablando contra los gringos a voz en grito y tenía un español y yo digo bueno madre con palabras que yo desde mis abuelos no oía pero Macías Cervantes hablando bueno no sé usted acaba de llegar era de Cali no acaba de llegar que va llevo aquí no sé cuánto 40 años de mi vida de 40 años y yo habla usted así pero como un lenguaje bueno pues estas personas que conservan esa capacidad extraordinaria de utilizar palabras de utilizar sintaxis siempre me ha siempre me ha maravillado entonces bueno frente a eso estamos en un mundo con una donde los los medios de difusión donde los medios de la política donde los políticos tienen en general unos más unos muchísimos y otros un poco menos pero así son tienen una capacidad de mentir de construir frases de juntar palabras construyendo frases con nula relación con los hechos con las cosas con la realidad es decir puro ejercicio de la publicidad o de la propaganda que no distingue entonces vivimos en un mundo donde el juego de lenguaje fundamental y siempre creo que hay que preguntarse por eso ¿cuál es aquí el juego de lenguaje? es meramente un juego de propaganda y de publicidad claro hablar de propaganda y de publicidad y de política nos lleva inmediatamente a probablemente los temas que más me interesa en este momento que son los temas del totalitarismo es decir cuando Putin en este momento dice que esta atrocidad que está ocurriendo en Ucrania es como dice una maniobra ¿cuál es? una operación especial ¿no? una operación especial bueno está nombrando esa matanza esa agresión esas torturas esa devastación de un país ya muchas veces devastado en ese delicado espacio que es Ucrania la historia de Ucrania en el siglo XX es asombrosa entonces claro pero esa es ese es el mismo juego de lenguaje la misma barbarie lingüística que la que hace que por ejemplo durante el estalinismo del que procede directamente lo que está ocurriendo en Ucrania por ejemplo haré otro paréntesis y me permitiría aconsejaros yo os agradezco mucho que hay en mis libros pero voy a aconsejar un libro extraordinario para estos días es la misma operación que la que en la época del estalinismo a una persona delincular cuando el sistema decía como era exactamente reo que no puede recibir correspondencia no es exacto el sintagma es exacto y quiere decir eso que no recibe correspondencia prohibido no es tampoco la palabra prohibida a ver si me sale una persona un reo que no puede recibir correspondencia y eso que quería decir en un eufemismo exactamente igual que el de Putin que lo habían ejecutado pues en lugar de decir ejecutado reo que no recibe correspondencia es exactamente lo mismo es decir es un juego a varios niveles un juego de eufemismo denunciado por Orwell en su famoso artículo de los años 40 46 me parece un artículo extraordinario sobre la manipulación lingüística que el título es muy malo porque es no sé qué en la lengua inglesa pero es igual sobre cualquier lengua y está en un libro que me parece que es que es tecnos tiene varios ensayos matar un elefante y otros ensayos porque ahí está este ese artículo de Orwell que es fundamental para estudiar la manipulación del lenguaje bueno pero el eufemismo es solo un nivel de manipulación del lenguaje y por lo tanto de manipulación de las conscientes hay otros a mí me interesa mucho y estoy trabajando un poco sobre ello sobre el problema del desplazamiento de los significados denotativos a los connotativos es decir izquierda en principio es decir izquierda tiene un sentido que lo ha ido diciendo poco a poco la historia de los últimos siglos derecha lo mismo liberalismo lo mismo en cambio es decir esos significados denotativos que es lo mismo que decir pues si le describiera esta copa tendría que describir exactamente su forma su materia etc los hemos sustituido por significados connotativos de forma que lo importante para los aparatos de publicidad de los partidos políticos que es el 90% del partido político el 90% del ideario pura publicidad entonces saben que lo que tienen que hacer es connotar cosas y entonces nosotros basta que connoten que se yo la foto de color ¿qué es eso de la foto de color? pues la foto de color ya es negativo o puede ser positivo para los otros esto o fulano de tal lo importante es connotarlo negativamente y usarlo muchísimas veces reiterar esa connotación entonces claro las personas de nuestra época es decir que teóricamente venimos después de la ilustración después de todo el trabajo del humanismo y de la ilustración tendríamos que haber llegado a ser personas capaces de opuir y capaces de deslindar y de distinguir cosas entonces no nos vengáis connotando continuamente cosas y machacándolo continuamente en las televisiones en las radios en los periódicos decirme contenido chicha contenido contenido ¿qué queréis decir con esto? en cambio son continuas cosas connotadas positivamente o cosas connotadas negativamente y venga a darle que te pego con unas y con las otras con lo cual yo no sé hoy uno qué es derecha qué es izquierda qué es liberalismo qué es nada ¿por qué? porque vivimos en unas palabras que están o engolosinadas es decir que no saben muy buenas diciendo todo la izquierda diciendo la derecha o vienen completamente agusanadas en su significado entonces esto que es lo más valioso que tenemos que es el logos pues como nos lo están dejando como un trato entre los medios de comunicación entre los medios de la política es que esto es peligroso esto es peligroso y peligroso yo cuando estoy más pesimista que es casi siempre pero bueno yo soy un pesimista activo en ese sentido siempre repito lo de Fernando Sabaté es decir que más que preocuparme por lo mal que están las cosas es seguir pienso estoy citando a Sabaté a ver qué puedo hacer qué puedo hacer para hacer algo pero bueno uno puede ser completamente pesimista sobre y tratar de en la medida de lo posible pues estar lo más alegre que pueda y tratar de contribuir en su medida pues claro en la medida en que estas cosas por ejemplo de la atrocidad ucraniana nos pone otra vez ante los ojos cosas que nos parecía que ya eran del siglo XX que eso es del atroz siglo XX que es que ya otra vez la idea de que se puedan volver a repetir estas cosas y que carezcamos del lenguaje suficiente no ya de las medidas económicas o de las medidas bélicas que hay que estar sino del lenguaje para poner en funcionamiento esas medidas económicas o esas medidas bélicas es decir cuando los engatusan estalla la guerra no a la guerra nada flores ¿qué es eso de no a la guerra? es decir vamos a que somos adultos que ha existido Kant que han existido los ilustrados ¿no? incluso que nuestro propio país esto lo comentaba ayer en el escorial también es decir vamos a ver yo soy una persona que cuando salió de España a los 20 y pocos años pues sigo un poco avergonzado por el mundo porque pensaba que mi cultura y tal que a lo mejor no era tan grande se me ha vuelto completamente del revés eso estoy no ya orgulloso o no orgulloso estamos en en el seno de un gran río cultural entonces yo recuerdo que cuando cuando estaba en la universidad y estudié el siglo XVIII pues el profesor decía ah tenemos un siglo XVIII nada ya esto ya no éramos nadie nuestra ilustración es insuficiente siempre por lo menos en mi generación cualquier profesor empezaba cualquier materia que tenía que ver con nuestra cultura diciendo no, no tenemos biografía no tenemos tal te pones a ver cuando me tocó dar la universidad en Italia en el siglo XVIII me puse a leer bueno, me asombró fue total es mentira todo lo que nos han dicho sobre nuestro siglo XVIII y la mosca sobre la oreja me la puso el día que comprendí lo siguiente que claro que incluso ese acontecimiento extraordinario que es la revolución francesa incluso eso acabó en el terror pero nuestro siglo XVIII acabó en dos cosas ese siglo pobretón donde ya efectivamente la demografía estaba por los suelos y el imperio los días de la secundaria pues nuestro siglo XVIII acabó en dos cosas acabó en la constitución de Cádiz y en Goya no está mal no está mal no está mal no está mal tiene una constitución que inaugura un proceso constitucional que eso es central en la historia de la civilización y que luego fue el foco incluso de los de los rusos la constitución de Cádiz fue el foco de los ilustrados de los occidentalistas rusos durante muchísimo tiempo y acaba en Goya que me supera en eso Bueno entonces como estoy oyendo la campana que nos dice que es la media porque aquí estoy mirando el reloj pero no hace falta porque la campana está que llevamos aproximadamente una hora yo tengo muchísimas cosas que preguntar yo tengo aquí un montón de términos clave pues cosas como cuando dices que tenemos tenemos que ser acogedores y no conseguidores o por ejemplo la palabra templar lo importante que es la palabra ajustar en tu libro hacer ajustes es dar con la cosa sobre todo hacer justicia en fin yo tengo muchas cosas para preguntar pero si te parece invitamos al público presente a que recorriendo a ese logos que podamos compartimos pues se dediquen o sea se animen a hacer alguna pregunta y vas a recomendar un libro ah sí bueno el libro que es me parece Basil y Grosma es todo bueno y supongo que habéis leído muchos de vosotros o muchos de ustedes vida y destino que es lo que se suele leer grandioso pero la mayor parte de la gente suele olvidar la siguiente que se llama Todo fluye que además tiene la ventaja de ser no llega a las 300 páginas yo no sé si habéis leído todo pero es una obra absolutamente extraordinaria en estos momentos es y es el testamento de Grosma es decir un individuo que estuvo no como ahora veo muchos corresponsales que están a 50 kilómetros del frente sino que estuvo en este algrado fue el periodista que más estuvo allí dentro o sea que vio y que luego eso lo cuenta también Vigor le gustaba mucho hablar con los soldados los soldados del frente y dice él decía a los soldados no hay ni que preguntarles ellos ya te cuentan condensadamente su experiencia en el frente y las atrocidades en las que han asistido entonces bueno este hombre con la trayectoria y con la experiencia extraordinaria me parece que no vivió ni siquiera 60 años no sé si me lo he costado y 39 bueno tiene una reflexión y era destino por supuesto pero tiene una reflexión en todo fluye sobre primero una denuncia de los del Goulart absolutamente extraordinaria y una reflexión sobre sobre Lenin sobre Stalin sobre el alma rusa que es extraordinaria y de ahí en estos momentos uno de veras entiende perfectamente lo que está pasando de una manera ucraniana como algunos de los grandes escritores rusos algunos de los que más me gustan Babel Isaac Babel otro ucraniano extraordinario los cuentos de la caballería bueno me parece que es en el último capítulo de Todo fluye es un capítulo inolvidable la tensión de ideas que con que expresas las últimas páginas probablemente de su vida son extraordinarias un hombre en algunos momentos sobre todo en los momentos en que reflexiona alter ego de Grossman vamos a ver cómo lo resumo de la trono más rápida el último capítulo se trata de una discusión entre dos personas que están en una celda y a los que les están interrogando continuamente es decir torturando desde hace días el protagonista que es una persona que ha estado 30 años en un campo de concentración en el lugar y que cuenta esas experiencias una vez que vuelve pocos que vuelve del lugar el lector asiste a las atrocidades de su vida a una vida absolutamente miserable nos cuenta la destrucción de una clase social que eran los kulaks los pequeños campesinos propietarios que tenían unas vacas o una pequeña propiedad y demás que Stalin decide aniquilarlos como clase conceptualizarlos como exactamente igual pero antes que Hitler a los judíos ahora Stalin eran los enemigos los kulaks que tenían la culpa de todas las cosas que estaban pasando aniquiló entre 7 y 10 millones y medio de personas por una hambruna programada y por un fusilamiento también programado en Krali que se dice pronto bien pues este hombre que regresa de Bulak y y ha asistido todo eso y el lector realmente en cuanto pasas los primeros capítulos de introducción es esos líos que a mí me gustan que cuando acabo un capítulo no quiero seguir sino que me lo vuelvo a leer o vuelvo dos capítulos antes porque es extraordinario bueno dice dice al final lo peor de mi vida lo peor lo más terrible de mi vida es esa conversación con el compañero de celda eso fue lo más terrible de mi vida pero si empiezas el capítulo y dices tu vida ha sido terrible toda toda entonces ¿cómo puede ser lo más terrible? y dice si te fue la conversación con un hombre extremadamente inteligente entonces ¿por qué es terrible? porque en el fondo de Grossman vida y destino o también en todo fluye hay algo que él dice necesito tener una fe en la libertad después de haber dicho que el alma eso que tanto se habla el alma rusa dice lo que es el alma rusa y te lo voy a explicar es nada más y nada menos y lo júbalo muy bien que un abismo milenario de servidumbre dice el alma rusa es la costumbre milenaria de la servidum con los antes de los zares con los zares y mucho peor ahora con Lenin y con Stalin eso es el alma rusa y no nos en el mundo bueno pero a pesar de todo y este es Grossman a pesar de todo dice en los momentos más terribles en los momentos de mayor y lo terrible siempre lo conjuga como casi nunca como estupidez pero sí como impiedad brutalidad e impiedad brutalidad asiática tiranía e impiedad en esos momentos en los más terribles en los más terribles dice siempre hay siempre anida una fe en la libertad que es indestructible incluso el propio Stalin el tirano más tirano de la historia tenía miedo a una cosa a esa fe en la libertad profunda por eso necesitaba aniquilar completamente porque en el fondo de cualquier persona que continuase vivo podía haber un alma un alma que buscase la libertad en el momento menos de hecho bueno eso es lo que le movía a este personaje lo que movió a Bronzman a aguantar los interrogatorios y me dije pero lo que ya no pude es la conversación con este hombre hasta el extremo de que cuando me volvieron por la noche a coger para volver a interrogarme es decir a torturarme dice respiré con alivio ¿por qué? porque este hombre me decía todavía tienes esa fe ingenua en la libertad dice es engañante dice la historia de la humanidad es la historia de la pervivencia de la violencia y la violencia y la violencia no acaba nunca dice la violencia es como la energía de que se transforma de una forma en otra dice y todas tus ínfulas no dice la palabra ínfulas de todos tu sueño de libertad toda tu confianza en libertad toda tu fe en la libertad dice esa es una cosa de sí la humanidad es violencia y la violencia dice puede tardar en aparecer pero reaparece y reaparece bajo otra eso es lo más terrible ¿por qué? porque supongo que es a lo que él a lo que más miedo tenía es decir una persona que necesita tener esa confianza en libertad a lo que más miedo tiene es que efectivamente la violencia permanezca yo todavía no había leído este libro pero es la idea una de las ideas que me dio en ojos que no leen los que lo habéis leído sabéis que es también la pervivencia de la violencia en las generaciones que aparece bajo ideología contraria es decir la brutalidad en determinado momento puede aparecer bajo una ideología y en la generación siguiente bajo la ideología al contrario entonces esa idea del miedo que da el que eso efectivamente pueda ser así pues fue para el normal lo más temeroso os aconsejo este el todo fluye porque es uno de los libros más extraordinarios que yo he leído últimamente ¿hay alguna pregunta? no sé si se ha oído bien desde el fondo ¿alguna pregunta que se anime? no hay preguntas por aquí bueno pues si no hay preguntas vamos a dar eso puede ser porque no tengo no porque tengo muchísimas ¿por qué no se apruebe? ¿por qué no se entreguen? ah o por qué no se no sé bueno pues pasa lo siguiente yo soy una persona muy tímida entonces claro cuando es una cuestión también de poder cuando otras personas están con el poder de la palabra o sea el poder en el sentido negativo porque pueden ellos a las personas que no han hablado cuesta mucho cuesta mucho empezar a hablar yo lo del hielo lo entiendo perfectamente es que cuesta arrancarse a hablar pero lo que hay que hacer es levantar la mano y eso es la verdad una vez que levantes la mano después ya te viene la pregunta y ya tienes que progresar bueno pues si no hay ninguna pregunta a mí me gustaría acabar con una cita de este libro que es un libro que tiene una dimensión moral que en ese sentido devuelve la literatura a su más noble función y el pasaje dice así dada tu modestia esta cosa entre interrogaciones pero a mí me gustaría convertirlo en afirmación pero bueno respeto la la integridad del autor que dice cabría una nueva lealtad con la vida una nueva integridad unas relaciones menos instrumentales y perversas más despiertas y templadas y acordes cabría estrechar una nueva alianza una nueva alianza menos degradada con las cosas y los hechos con la tierra y el tiempo y las palabras que los crean con nosotros pues para reforzar esa alianza con nosotros mismos yo le recomiendo mucho que le hagan justicia a este escritor que tienen aquí que si no han leído su obra acudan corriendo a la obra de J.A. por supuesto y que la lean y la disfruten y muchísimas gracias a la obra de J.A.